Este año, bueno, perdón, el año pasado dimos la campanada, ¿verdad? Costa Rica, por decirlo así, dio la sorpresa a nivel centroamericano en categorías menores, quedando campeones absolutos. Y ahora este año tenemos el trabajo más duro que el año anterior, porque todos los países van a estar mirando lo que estamos haciendo, van a intentar ganarnos, van por nosotros, y el trabajo de nosotros es mantener el nivel de los chicos y superarlos, ¿verdad? Para que esos resultados se mantengan. También este año, en la categoría mayor, se esperan los Juegos Centroamericanos, que debemos tener una participación importante, buena, y desde ya hay que preparar a todos los equipos, desde la categoría 11 hasta la mayor, para que Costa Rica tenga una digna participación en los campeonatos centroamericanos y todos los que participemos. ¡Gracias! ¡Gracias!